¡Mira! ¡Ey! ¡Ale! ¡Aquito! Te la hago la contra, la contra, pura contra, la contra Para la banda mía, para el cuirro ¡Tabaco! 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 Porque mate, mate que mate, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, no es siempre diferente ¡Tabaco! 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 ¡Rum! ¡Uy! Y una bomba de tu cruz, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todos ya tengamos una cruz ¡Uh! 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 Has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me encuentras tus aventuras Con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a ocho hombres De mi no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo petra Ya voy Quítame que palo petra Para que no te sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que lo hablo así mamá Quítame que palo petra Para que no te sinvergüenza Quítame que palo petra Para que no te sinvergüenza Eres tan fea y con queta Para que no te sinvergüenza Baila 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 Bailá, porque te fascinó Gozá, porque te fascinó ¡Ay! ¿Por qué te fascinó? Échale maestro, así Mira, qué lindo baila esa mujer, por Dios Así quiero, así quiero una esposa en futuro, así ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Dos! ¡Dos! Ay, a sonar los zambores, esa negra se amaña Y al soñar de la caña, va brindando sus zambores Es la negra soledad, la que goza de mi cumbia Esa negra se la muñan, ¡ay caramba! Con sepollera colorá, y voy al sonido Vente, vine, y me voy a pachar Con su pollera colorá Como me gusta cuando te ocupes, no pagas Con su pollera colorá De aquí para allá, mira qué buena, buena está Con su pollera colorá ¡Ay, Graciela! ¡Dale por acá! Con su pollera colorá ¡Ey! ¡Tú vencer! Era la piragua de Guillermo Cubilla Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua ¡La piragua! ¡La piragua! ¡La piragua! ¡La piragua! Ay, suavecito nomás Cuidado, no las emociones, suave con los pasos, maestros Ay, ¿qué será? De mi vida sin ti Ay, ¿qué será? Que no puedo vivir Ay, ¿qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? Ay, ¿qué será? De mi vida sin ti Ay, ¿qué será? Que no puedo vivir Ay, ¿qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? ¡Y la mano arriba, 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 arriba! ¡Y la mano arriba, pobre sierra! ¡Uno, dos, tres, rico! Traigo cumbia pa' ti Traigo cumbia pa' ti Traigo cumbia pa' ti Traigo cumbia pa' ti Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la orquesta ¿Cuál será? ¿Cuál será el encanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia Que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la orquesta ¿Cuál será el encanto? ¡No, sí, sí, gorro! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Atención! ¡Échale! ¡Un, dos, tres, que rico! ¡Eso, maestra! ¡Échale! ¡Mira, qué rico! Una noche me caraneaba en la casa de Don José ¡Ay, una noche me caraneaba en la casa de Don José! Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José es un hombre, un hombre de buena fe ¡Ay, goza, goza, compay! En la casa de Don José En casa, en casa de Don José En la casa de Don José ¡Ay, mira, mira, mira y goza! En la casa de Don José En casa, en casa de Don José, compay En la casa de Don José ¡Lon, olé, olé! ¡Caballeros del paso mágico! ¡Así! ¡Ao! ¡Va! ¡Así! ¡Ven! ¡Uno! ¡Aceleramos! ¡Aceleramos! ¡Y ahora! ¡Acelerando! 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 ¡Va! ¡Acelerando! 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 Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y me entrego en su vainita Me entrego en su vainita, me entrego en su vainita Ve que vaya a ver, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Eso maestro, échale por favor Me faltaría el respeto si no baila Así, eh, uno, dos, tres Un, dos, tres, ah Y a los vientos les digo Mueve el chicharrón, chicharrón Mueve el chicharrón Chúculú, quiere chúculú Conchetón, tú eres un bembo Buena, beba, buena Un, dos, vamos Y nos vamos Adelante Adelante Rigo Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rágalo puchinchin El gallo sube Sube, sube Y echa su polvorete Rágalo puchinchin Se sacude Y eeeh Y eeeh Pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rágalo puchinchin El gallo sube Sube, sube Y echa su polvoretito chiquito Rágalo puchinchin Se sacude Rágalo puchinchin 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 Achórate, 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 achórate Abajo, para abajo, para abajo, así Mira, ah, ah, si se puede Y se podrá más, dice, mira, ah, lingo, así Una esposa así nomás quiero Claro Por favor, Dios Lo único que te pediré es mi cumpleaños Sí, se acabó y los aplausos Ay, 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 ya se viene